Enrique Ochoa 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 Y en eso estamos todos trabajando. Pues lo veremos. Dicen los maestros que la reunión de ayer, martes, fue nada productiva. Faltan cinco días para el lunes. Estoy cansado de la corrupción, dijiste ayer a legisladores del partido. También de la corrupción del gobierno federal. Que es una de las críticas, la habrás leído en los medios. El nuevo presidente del PRI habla mucho de la corrupción, incluso tal vez posiblemente con gobernadores priistas. Pero ¿y el gobierno federal, Enrique? Ahí también estás cansado. Tenemos que señalar la corrupción en todo lugar que se ubique. Yo pienso que los resultados de la elección del 2016 arrojan un elemento fundamental de todos los ciudadanos. Estamos hartos de la corrupción y de la impunidad. Y por eso yo celebro que se establezca un sistema nacional anticorrupción que mejore de manera definitiva en México estos dos temas que son un cáncer para la sociedad. Mira, yo lo comparo como cuando todos vivimos la transición democrática de nuestro país. Tú recordarás que en 1988 hubo una elección presidencial que no dejó satisfecho a nadie, ni siquiera al candidato a la presidencia que ganó. Carlos Salinas. Y en consecuencia era necesario que los mexicanos trabajáramos todos en reestablecer un sistema electoral diferente. Y en ese sentido se creó en tres años, entre el 88 y el 91, el Instituto Federal Electoral, el Registro Federal de Electores, la credencial para votar con fotografía, empezó a participar de manera muy amplia los ciudadanos en la organización de las elecciones. Y para 1991 teníamos ya establecidos en el país un andamiaje institucional que nos llevó a un proceso de transición democrática y de alternancia. Obviamente los problemas de una democracia no se resuelven en un solo momento, en ningún momento en la historia. Son problemas que se van acumulando los pasados con los nuevos y tenemos siempre que estar actualizando las instituciones y mejorando nuestras prácticas como seres humanos. Pero ese momento fue muy importante para la democratización de México. Yo siento lo mismo ahora en el tema de la corrupción y de la impunidad. Tenemos ahora siete leyes que generan nuevas instituciones para crear un sistema nacional anticorrupción y sistemas estatales anticorrupción. Y ahí es donde los mexicanos de bien, que estamos convencidos que podemos cambiar a nuestro país, tenemos que trabajar, sin distingo de partidos políticos, pero sobre todo unidos en que podemos establecer un sistema nacional anticorrupción y corrupción eficaz, convincente, transparente, que permita a los gobiernos local, estatal, federal, a todos los poderes, rendirle cuentas a la sociedad. ¿Qué opinión le merece al presidente del PRI el tema de la semana pasada del, otra vez, una propiedad de la esposa del presidente de la República? Yo creo que fue muy importante que se aclarara ese tema de manera, digamos, contundente como se aclaró. A mí la explicación que se da de que no es un departamento propiedad de la primera dama, segundo, no están interconectados, tercero, no lo usa, cuarto, creo que es muy relevante. El argumento del presidente, con todo respeto al presidente Peña Nieto, dice, es que le pidió al amigo que le pagara los impuestos en Miami. Y se lo restableció. Pues sí, pero si tú puedes, te metes a tu computadora y pagas desde acá, ¿para qué le pides a alguien? Vi una nota sobre ese tema de la computadora, no conozco si funciona así el sistema o no, pero mira, lo importante, la nota señalaba una serie de cosas que no fueron ciertas. Lo importante es que la respuesta del presidente vuelve a ser imprecisa. La dejamos ahí, tenemos que hacer una pausa. Tú dices, lo importante es la aclaración, sin duda. Y que el hecho no existe. Pero de nueva cuenta es el presidente de la República diciendo, le pedimos de favor que nos pagaran los impuestos, y como, ¿para qué? Pues eso los pagas desde tu casa. O no tenían, ¿cuántos eran? 6 mil dólares, 7 mil dólares para pagarlos desde una computadora en México. Pero se restableció, Ciro, que eso es lo importante. Vamos a hacer. Además, hubo una acusación de parte de la media, una especulación. Estamos conversando con el presidente del PRI, Enrique Ochoa, en el corte. Salió que hace 20 años, el escándalo de corrupción en el país eran unos depósitos de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, eran unos depósitos en Suiza, no recuerdo la cantidad, pero eran más de 100 millones de dólares, eran 110, 120 millones. Hoy estamos hablando de que un amigo de la esposa, el presidente, le prestó 30 mil dólares, poco menos de 30 mil dólares, para pagar unos impuestos. Pero son los tiempos actuales, Enrique, ni hablar. Antes el asunto era de 120 millones de dólares de 30 mil, y así son. Y Hillary Clinton tuvo en riesgo su candidatura por unos correos electrónicos que no debió haber mandado. Nadie le acusó de crimen, de otra cosa, sino de mal uso de las atribuciones públicas. ¿Es honesto el presidente Peña Nieto? Se lo pregunta el presidente del PRI. ¿Es honesto el presidente Peña Nieto? Absolutamente. Para quien es deshonesto, y aquí se vino a sentar, es Andrés Manuel López Obrador, con su 3 de 3, y un montón de mentiras, Ciro, que te dijo a ti y a todo tu auditorio, que sí tenemos que analizar. Claro, porque a ti te vino a decir aquí que iba a presentar su 3 de 3. Se tardó semanas para presentar una 3 de 3 prácticamente en verdad. 10 días más de lo que nos había dicho. Ah, pues a todas. Y segundo, tú ya la leíste. Ya la vi. ¿Y te pareció que respondió a lo que a ti te vino a decir aquí en tu auditorio? No, yo creo que se equivocó. Tuvo un error. Lo dijimos aquí en el programa, un error increíble. Aquí nos vino a decir que iba a ganar, ¿cuánto iba a ganar por la conferencia en Acapulco? 20 mil dólares, y luego pone en cero ahí su declaración. Bueno, y también te dijo que ganaban regalías por libros, y lo pone su 3 de 0. Yo no lo llamo, es un error, yo lo llamo una mentira. Sí, es una mentira. Mira, hoy dice en El Financiero, Andrés Manuel López Obrador, en la portada, dice La mafia inventó el 3 de 3. ¿Quién dijo eso? Andrés Manuel López Obrador. Que la mafia inventó el 3 de 3. Pues eso dice aquí El Financiero. Es un disparate más, ¿no crees? No sé, más bien, ¿qué piensas tú? Pues yo pienso que es un disparate, y que hay que ver esa 3 de 3 con mucho detenimiento, porque él ha dicho múltiples veces que él no miente. Pues resulta que sí miente, te vino a mentir a ti, vino a mentir a todo tu auditorio, lo mintió de manera nacional. A mí no, yo le hice una pregunta, le mintió al auditorio. Pues yo creo que al auditorio le mintió, y eso es grave, yo creo que también te mintió aquí. Pero vamos a analizarlo. Lo dices con toda claridad. Él te dijo que él cobraba regalías por sus libros. En su declaración 3 de 3, él afirma que no tiene ingreso adicional alguno, salvo el de su salario. Que además, el salario de 50 mil pesos en su partido, está también cuestionado, porque los estatutos de Morena señalan que ningún funcionario de Morena puede ganar más aproximadamente de 30 mil pesos. Entonces, ese será un caso que también analizaremos con todo detenimiento. Pero volvamos a la declaración 3 de 3 de López Obrador. Déjame, espérame nada más, porque me interesa, déjame cerrar el tema. Tú dices absolutamente, el presidente Peña Nieto sí es honesto. Sí, claro. Y nada más déjame regresar. No es la percepción que tiene que se ve en las encuestas, ¿eh? No es la percepción social. Y tú lo sabes muy bien. Ahorita hablamos de las encuestas, pero volvamos al tema que le damos. La percepción de corrupción está muy asociada hoy, y tú lo has visto al presidente de la República. Por eso mi pregunta es si tú, presidente del PRI, consideras que es honesto, me dices que absolutamente. Absolutamente. Hay una percepción negativa. No la puedes negar, Enrique. La percepción negativa, ayer el presidente en una entrevista con Joaquín López Dóriga describió con toda claridad. Tomar decisiones de gobierno que son difíciles no te ponen en un concurso de popularidad. Pero las decisiones del gobierno tienen que tomarse, Ciro, para cambiar las cosas para bien. Todos queremos que tengamos un México mucho mejor, con mayor desarrollo económico, con mayor justicia social, con un combate frontal a la corrupción. Claro que gobernar tiene sus costos, pero lo más importante es que se han tomado las decisiones necesarias para mejorar las cosas. Yo defiendo con toda claridad que las políticas públicas, las reformas estructurales de nuestro país, están arrojando resultados en el corto y arrojarán también resultados en el mediano y largo plazo. El gas LP bajó 10%, Ciro. Ya está para el beneficio de todas las familias. Antes se pagaba por el cilindro de 20 litros, 290. Ahora está en 261 pesos. La gasolina subió en un ajuste por el aumento del precio del petróleo en cerca de 3%. Los gasolinazos con Felipe Calderón eran gasolinazos de más del 100%. Pero pues no se supone que con este gobierno iban a cambiar, con las reformas estructurales. Entendemos, pero vamos a dar por sentado que todo lo que se hizo antes del 1 de diciembre de 2012 estuvo mal. Muy bien. Y después del 2012... Ciro, la reforma energética trae múltiples beneficios y sobre todo nos pone en una condición de mercado en el país. Te señalo tres cosas. El gas LP bajó 10%. Las tarifas de energía eléctrica, Ciro, para el 90% de la población, han bajado 2% cada año a partir de la implementación de la reforma energética. Las tarifas industriales de México, que en el 2012 eran 84% más altas que en Estados Unidos en promedio, ahora son sólo 6% más altas que en Estados Unidos en promedio. De hecho, en 22 estados de la Unión Americana, la tarifa industrial eléctrica es más alta que en México. Son elementos concretos, veraces, de cómo la reforma energética está arrojando mejores condiciones de competitividad para el país. Y te refiero al dato. En los 42 primeros meses de la admisión del presidente Peña Nieto, se han creado 2 millones de empleos. ¿Cómo se crearon empleos en las administraciones pasadas en ese mismo periodo de tiempo? Empleos de 4 mil pesos, empleos de 5 mil pesos, empleos para la estadística de un gobierno. No se están cambiando las condiciones de la economía. Ciro, yo prefiero 2 millones de empleos nuevos a 500 mil como los creó Calderón, o menos 262 mil como pocos. En las reformas estructurales, ¿uno esperaría un país donde están creando empleos competitivos para sacar a personas, a familias de los apremios? Y está sucediendo, Ciro. Y además, yo he visitado distintos estados de la República y por supuesto que hay más cosas por hacer. Por supuesto que tenemos que avanzar más en el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, también debemos de revisar y reconocer que se han creado 2 millones de empleos, que la inflación es la más baja registrada en 40 años que se tienen registros. Y esos son elementos de avance. Ciro, cuando estábamos hace algunos años viendo los números del país, la inflación era arriba del 100%, ahora está abajo de 3. En los gobiernos privistas de los 80 y los 90. Y por eso hay que reconocer que ahora los resultados económicos que se tienen bajo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto son de creación de 2 millones de empleos, inflación abajo del 3% y que el gas bajó 10%. Enrique, dices, el presidente es honesto, el próximo año hay elecciones en 3 estados, ha habido un señalamiento de que la percepción de corrupción y quizá los actos de corrupción de distintos gobernadores priistas provocaron derrotas muy fuertes hace un par de meses. Mi pregunta es, los gobernadores del Estado de México, Herubiel Ávila, de Nayarit, Roberto Sandoval, de Coahuila, Rubén Moreira, con la información que tú tienes hoy, ¿son honestos los tres? Sí, y además te diría una cosa, sí, y además te diría una cosa, vamos a trabajar en el partido para que el Sistema Nacional Anticorrupción revise puntualmente la acción de todos los gobiernos. Déjame volverte a hacer la pregunta, con, y entiendo que tú acabas de llegar al PRI, con la información que tú dispones hoy, afirmarías o afirmas en este espacio que Herubiel Ávila es honesto, que Roberto Sandoval de Nayarit es honesto, que Rubén Moreira de Coahuila es honesto. Así es, bien. Ahora, hacia adelante, Ciro. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene que permitirnos a los priistas ser el primer garante ante los ciudadanos de que vamos a establecer sistemas de gobierno transparentes y con rendición de cuentas. En aquellos casos donde los gobiernos priistas no le cumplan a la sociedad, debemos de ser los priistas los primeros en reclamar que se atienda, que se investigue, que se fiscalice y que conforme a derechos se presenten las pruebas, se valoren por las instituciones correspondientes y se castigue de manera ejemplar. Y eso también nos permitirá hacer exactamente el mismo procedimiento de transparencia y rendición de cuentas con los gobiernos de otros partidos, del PAN, del PRD y en aquellos casos donde actúe Morena. Es indispensable para la sociedad que tengamos un nuevo sistema de rendición de cuentas y de transparencia para todos los gobiernos por igual, y de todos los partidos. Se debe empezar a aplicar ya, ya está promulgado. Dirás que es un asunto de la Comisión Nacional de Justicia del partido, pero ¿se le deben suspender ya los derechos partidarios a los Duarte, al de Veracruz y al de Chihuahua y a Roberto Borges de Quintana Roo? Nosotros, adentro del PRI, estamos investigando todos los casos que se han llegado a la Comisión para que precisamente aquellos gobernadores o sus funcionarios del partido tengan las consecuencias que establecen nuestros documentos. ¿Cuánto toma una investigación de estas? Bueno, dependiendo de la valoración de pruebas. Muchas de las denuncias que se presentaron no venían acompañadas de pruebas. Entonces, ¿esto va a ser un proceso de meses? ¿Meses? Probablemente menos que de meses. ¿Meses? ¿Tú ves para antes de fin de año, antes de que se vaya? Sí, antes de fin de año. ¿Antes de que se vaya? Sí. ¿Y asunto de la Comisión Nacional de Justicia? ¿No pasa de fin de año el veredicto de la Comisión de Justicia sobre estos tres casos tan emblemáticos? Sí. Bueno, hacemos una pausa y al regresar concluimos esta conversación con el presidente del PRI, Enrique Ochoa. Yo escribí, además yo escribí, dije, es que es un, además así lo dije, un talentoso funcionario, director de la Comisión Federal de Electricidad, pero no huele a PRI. Enrique Ochoa no huele a PRI. ¿Quién inventó a Enrique Ochoa? Yo publiqué, no era contra ti, no era contra tu gestión, además que la habíamos reconocido, pues, ¿por qué llegué a este hombre a la presidencia del PRI? Pues bueno, estamos viendo que echado para adelante está, echado para adelante está, vamos a platicar de eso. Oye, tenemos que hablar de la 3 de 3 del observador. De la 3 de 3 y de la iniciativa de los matrimonios igualitarios. La iglesia dobló al presidente Peña Nieto, la iglesia dobló al PRI, esa es una percepción mía. A ver qué nos responde el presidente del PRI. Sí, concluimos esta conversación con el presidente del PRI, con Enrique Ochoa. Estábamos en el tema de que la Comisión Nacional de Justicia tendrá que trabajar a toda velocidad. Así es, antes de que termine el año tendrá que resolver sobre los derechos partidarios de los gobernadores. Resultados de todo el procedimiento. De los gobernadores cuestionados. Porque, pues, si no, sería ya contra exgobernadores. Bueno, y además te digo una cosa, Ciro. Tan es así que a los pocos días que yo asumí la presidencia del PRI nacional, acudí al Senado de la República para que se ejerciera por primera vez, me parece, la facultad que establece la Constitución en el artículo 94. Es decir, que el presidente del Senado de la Cámara de Diputados acudiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidiendo que las acciones de inconstitucionalidad que presentó el presidente Peña Nieto en contra de los casos en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, se atendieran de manera prioritaria. Precisamente bajo el mismo principio que sostienes. Que debemos de conocer todos los mexicanos los resultados de los procedimientos que se están analizando sobre las acciones de esos tres estados, del gobernador y de los funcionarios que lo acompañan, para que se pueda tener con toda claridad un proceso de rendición de cuentas y de transparencia a favor de todos los mexicanos. Nos acabas de decir que los tres gobernadores donde va a haber estados el próximo año, que tú consideras con la información disponible hoy, que son honestos, no van a hacer un trabajo especial. No quiero usar la palabra investigación, porque van a decir ahí el presidente del PRI dijo que se va a investigar a los gobernadores. Pero déjame decirte. Pero hoy no estás afirmando que Rubiel Ávila, que Roberto Sandoval, que Rubén Moreira son honestos, y ahí queda la cosa. Sí, ahí queda la cosa. Y te digo un elemento adicional. Recordarás que cuando, en mi discurso, también en el partido, señalé que debemos de establecer las mejores prácticas a favor de la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción al interior del partido. He establecido un grupo de trabajo con especialistas en la materia, y lo que estamos encontrando es que otros partidos políticos en el mundo establecen instituciones anticorrupción al interior de los partidos. Nosotros estamos en el proceso de diseño de la propia. ¿Qué queremos ofrecerle a todos los ciudadanos? Que tengamos un mecanismo al interior del partido donde revisemos que los candidatos que presente el PRI en los puestos de elección popular tengan un prestigio acreditado y que no tengan ningún antecedente de corrupción o de impunidad. Debemos, los PRIistas, de ser los primeros garantes de la transparencia, la anticorrupción y el combate a la impunidad de los gobiernos que emanan de nuestras filas. Y habiendo hecho eso, también debemos de señalar de manera muy puntual a todo aquel gobierno o gobernante de otros partidos políticos que fallándole a la ciudadanía sean señalados por corrupción o impunidad. Lo veremos, Enrique. Antes de ir a corte decías que querías decir algo más sobre López Obrador. Sí, mira. Tienes ganas de darte con todo con López Obrador. Yo creo que es un elemental sentido de responsabilidad revisar. Es el líder en las encuestas, trae buena imagen, trae buena percepción. Pues miente. Mal negocio pelearse contra el puntero. Pues yo te diría que miente. Y además, le miente a todos, te mintió a ti, le mintió a los que nos escuchan el día de hoy aquí. En su declaración 3 de 3, López Obrador afirma no tener bienes, que los ha donado, te lo dijo a ti. Ok, pero fíjate que su cónyuge sí presenta sus bienes. Y presenta que ha comprado a crédito... ¿Su cónyuge de nombre? No, no está ahí, cierto, no está en la declaración. Este, son las protecciones a datos personales dentro de la declaración 3 de 3. Pero vuelvo al tema. Beatriz Gutiérrez Mínguez. Hay tres propiedades que afirma su cónyuge en la declaración 3 de 3, que se compran a crédito entre el 2013 y 2015. Tres propiedades a crédito. Entonces uno va a la declaración 3 de 3 para ver las cuentas de banco asociadas con los créditos hipotecarios. Y resulta que en la declaración 3 de 3 solo aparece un crédito hipotecario. No tres. Y no es de estas fechas, 2013 a 2015. Es del 2005. Entonces una pregunta razonable es, oye, tu cónyuge adquiere tres propiedades a crédito. Y en la declaración 3 de 3 no reportas cuenta bancaria hipotecaria asociada a ninguna de esas tres propiedades. Entonces valdría la pena pedir la explicación. Oye, ¿cómo financias tres propiedades a crédito sin cuenta hipotecaria asociada a ello? Porque la cuenta hipotecaria que declaras en la 3 de 3 data del 2005. Entonces, ahí hay otra mentira. Pero además, ¿cómo le hace si describes, verdad, como lo hizo López Obrador, de que gana 50 mil pesos al mes? Miente al no declarar los otros ingresos. Más regalías, más conferencias. Eso sí lo dijo aquí. Pero no lo declaró, mintió, y la declaración está firmada. Entonces, él te firma una declaración y te miente. Porque a ti te dijo, a ti te dijo, a ti te dijo que ganaba regalías por sus libros. Pero en su declaración 3 de 3, en la parte fiscal, resulta que en el 2013 se declaró en ceros. Oye, te dijo a ti que gana por regalías y por conferencias, y que gana muy bien y que tiene cheques, que va a Estados Unidos. Entonces, va a Estados Unidos, va a Europa, pero gana 50 mil pesos, pero no tiene tarjeta de crédito, ni de débito, ni chequera. Pero al mismo tiempo compra tres propiedades a crédito, pero las tres propiedades a crédito no están asociadas con cuentas hipotecarias. Por eso, pero los ingresos familiares, ¿te alcanzan para todo eso? ¿De qué vive Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién lo financia? ¿Por qué miente ante ti y el auditorio? ¿Y por qué miente firmando una declaración 3 de 3 que evidentemente tiene mentiras? Bueno, ¿y lo vas a ir a denunciar? Bueno. ¿Más allá de los medios de comunicación? ¿Qué procede? ¿Qué procede jurídicamente? Señalarlo. Señalarlo. Nada de ir a denunciar, a demandar, nada. Y te voy a decir una cosa más. Le he pedido a nuestro representante en el INE que también el partido establezca una postura ante el Instituto Nacional Electoral sobre las giras que tampoco están puntualmente declaradas. Porque ahí está el tema. Tenemos que seguir la ruta del dinero. ¿Qué buscas con esto? ¿Inhabilitar a López Obrador? No. Lo que busco es que con toda puntualidad el mentiroso de Andrés Manuel López Obrador diga de qué ha vivido durante los 20 años que lleva en política, donde no ha sido transparente y donde nos miente, firmando la declaración 3 de 3, afirmando cosas que aquí te dijo que eran distintas. Ya lo dijo aquí, ya lo dijo aquí, de su sueldo en Morena, de las regalías de sus libros y de las conferencias. Pues yo busco en la declaración 3 de 3 y dice que no. No, fíjate, Ciro, que en la declaración 3 de 3 dice que sí. Y creo que se sentó en esta silla a decirte mentiras. Y decirle mentiras a todo el auditorio. La entrevista fue el 14 de julio. ¿Qué no decía él que no mentía? Dice además en sus anuncios. Y aquí está su 3 de 3 firmada. Gracias a esta reforma electoral promovida por los priistas con tanto vigor en el 2007. Y afirma que no miente, firma una declaración 3 de 3 falsa, es un mentiroso. Y además, como tú dices, que yo no he visto la nota, dice, la mafia inventó la 3 de 3, dice López Obrador. Por favor, que disparate. Cuando alguien le exige transparencia, dice que es la mafia. Bueno, el presidente Peña Nieto dio a conocer, presentó una iniciativa sobre matrimonios igualitarios para llevar a todo el país el derecho de las personas homosexuales. Por cierto, y lo hemos dicho aquí y hoy lo digo frente a ti, los grupos liberales progresistas de este país, con una mezquindad muy de la política mexicana, no aplaudieron ni acompañaron al presidente. Pero ese es otro asunto. Se enojó la iglesia católica, lógicamente. Hace un par de semanas, en la revista Proceso, Hugo Valdemar, el vocero de la arquidiócesis, dio una gran entrevista, donde dijo, el presidente Peña Nieto traicionó al papa, el presidente Peña Nieto nos engañó, y además, las diferencias con el presidente Peña Nieto son irreconciliables. Y la primera respuesta sale el líder de los diputados del PRI, César Camacho, y dice, no, 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 ya, 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 ya. La reforma de los derechos para los matrimonios igualitarios no es prioridad del partido. Queda la percepción de que la iglesia dobló al presidente Peña Nieto, y la dobló con dos manotazos en la mesa, Enrique. Yo tengo una recolección distinta de los hechos, Ciro. A ver, primero, ¿de dónde viene...? Déjame terminar con una pregunta. ¿Deja de ser una prioridad legislativa para el PRI la iniciativa de los matrimonios igualitarios del presidente Peña Nieto? Respóndeme, por favor, esa pregunta. Sí, claro que te lo voy a responder con mucho gusto. Mira, ahora, ¿de dónde viene la iniciativa? Y esto es bien importante. Tenemos varios antecedentes... No lo vas a responder. No sé, sí, te lo voy a responder con todo gusto, pero sí creo que la manera en que introduciste el tema para el auditorio debe de tener un contexto distinto. Nos quedan cuatro minutos, ¿eh? Perfecto. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Has dado espacio un poquito más amplio para... No, 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 no. Bueno, déjame decirle al auditorio esto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha tenido ya distintos criterios estableciendo que incluir a las parejas del mismo sexo en distintos procesos civiles, incluyendo el matrimonio, es constitucional. Sí. Y también ha referido, en una sentencia del 2012, que excluir a las parejas del matrimonio de los bienes que están asociados con seguridad social es contrario a la Constitución. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso que se tardó casi una década en atender en Colombia, Duque contra Colombia, sobre precisamente la responsabilidad que tiene un Estado de garantizar que las prestaciones sociales no se interrumpan para parejas del mismo sexo. En consecuencia, la propuesta de reforma que presentó el presidente Enrique Peña Nieto va en el mismo sentido de proteger y ampliar los derechos fundamentales, que ha sido además un esfuerzo de la admisión del presidente Peña Nieto a lo largo de todo el sexenio. Ahora bien, estos temas sociales siempre despiertan mucho, mucho quitario. Y lo que se le preguntó a César Camacho, y lo contestó con toda puntualidad, es cuáles eran los temas prioritarios que iba a atender el grupo parlamentario. Yo ayer me reuní con los diputados del PRI ahí en el partido. Los temas que tenemos prioritarios enfrente de nosotros son los financieros fiscales, porque son los de presupuesto. Entonces, no es prioridad, matrimonios igualitarios. Pero lo que es prioritario es estudiar a toda puntualidad este tema dentro del Congreso. Entonces, no es prioritario. Pero vuelvo al asunto. La pregunta que se hizo, Ciro, y es distinto a lo que tú estás concluyendo, es que nosotros vamos a atender primero la agenda fiscal que está en Cámara de Diputados, por Constitución y por ley. El tema tiene que atenderse y estudiarse con la mayor amplitud, porque tiene dos reacciones. Perdón, Enrique, eso un periodista diría, eso se llama en columnas y en periodismo, patear el bote. No. Van a patear el bote, pues sí. Vamos a estudiar el caso en toda la medida que requiere. Bueno. Y con toda la apertura de más. ¿Está violando la ley Arquidiócesis de México con sus pronunciamientos? No, no, no. Yo lo que percibo más bien... Sí, tiene que ser parte de un debate. Todos tenemos que estar abiertos a participar ampliamente en estos temas. Pero, a ver, te señalo un caso que es muy relevante. En el pasado también hemos discutido en México con mucha atención y que se resolvió finalmente en la Corte la ampliación de derechos de otra naturaleza. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esto va en la ruta de ampliar derechos y tenemos que tener una discusión muy amplia al respecto. Nos vamos porque tenemos otros temas, mismo tiempo que Andrés Manuel López Obrador, mismo tiempo que Margarita Zavala, ¿eh? Oye, Ciro, te agradezco mucho el espacio y saludo a todo tu auditorio y espero tener la oportunidad de volver a estar aquí, ¿no? Ojalá quedan muchos temas y cambio mi percepción, ¿eh? Sí, yo dije, es un priista que no huele a pri porque lo veíamos muy técnico en la Comisión Federal de Electricidad. Un priista que trae ganas de dar la batalla. Sí, Ciro, y además... Y trae ganas de pelear y a veces con López Obrador traes el cuchillo entre los dientes. Y otro tema que tenemos que hacer, tenemos que discutir los problemas de cambio económico y social que queremos todos los mexicanos. De eso hablamos. Y a eso voy a hacer en todos los estados de la República, que voy a visitar en los próximos 90 días. De eso hablamos en un futuro. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ciro. El presidente del PRI, Enrique Ochoa...